Está con nosotros Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Señor Silva, ahí lo ve en pantalla. Buena tarde, bienvenido a NTN24. Hola, Carlos Eduardo. Un saludo a todos en el canal NTN24. Ya son varios días de manifestaciones violentas en Chile y hemos visto, no se puede dejar de reconocer, algunos esfuerzos por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera por de alguna manera tenderle la mano a ese reclamo social. Hasta ahí vamos bien, pero vemos que a pesar de que ha cedido en algunos puntos, ha propuesto una reforma social, la ha llamado la Gran Reforma Social de Chile, y se levantó el toque de queda, se levantó el estado de emergencia, la violencia, la protesta, hay dudas, pero la violencia continúa en la capital. ¿Hay algo más detrás de ese supuesto reclamo social? Mira, efectivamente, estamos frente a un fenómeno que partió ya hace 12 o 13 días atrás de manera álgida y manifiesta, y que durante todo este periodo se ha visto siempre donde la violencia ha sido la cara más visible. Si bien es cierto, el viernes pasado se hizo una gran manifestación donde el gobierno y los organizadores o quienes arrogan la organización llegaron a decir que hubo un millón doscientas mil personas en las calles de Santiago. En ese caso, eso significó un cambio en la ruta de lo que va a seguir el gobierno. El gobierno anunció ya el sábado anterior, hace 11 días atrás, la rebaja del pasaje del transporte público del metro, que era el origen que detonó esta violencia. Sin embargo, la violencia ha continuado, y esto porque hay que entenderlo de que estamos frente a movimientos insurreccionales de carácter urbano. Es decir, cuando el gobierno debe entender que se trata de violentistas que buscan desestabilizar el orden institucional. Aprovechando esta crisis institucional, esta crisis donde prácticamente estamos ya por 15 días sin un Estado de Derecho en forma, aquella oposición al gobierno, aquella oposición que hoy día se encuentra en el Parlamento, está iniciando una demanda que no estaba en el origen de esta protesta, pero que conforme han pasado los días se ha ido articulando. Ese discurso, ese relato, da cuenta de querer tener una nueva Constitución. Así entonces, lo que se está proponiendo ahora desde las filas de la oposición de aquellos parlamentarios que están en el Parlamento, es generar un proceso constituyente. Es ahí entonces en que el gobierno, el Ejecutivo actual, no tiene mucho margen de maniobra, toda vez que ya lanzó una agenda social bastante agresiva, bastante keynesiana, donde aumenta el gasto público, donde aumenta la intervención del Estado, creyendo que con eso compraba paz social. La verdad es que en el corto plazo, en los últimos 3 o 4 o 5 días, esa paz social no ha llegado a Santiago y peor aún, se ha ido expandiendo por todo el territorio. Hoy día hemos visto cómo en Santiago, ayer, perdón, se quemó una esquina importante de la ciudad, pero en otras partes del país también está sucediendo exactamente lo mismo. Así entonces, esta violencia está siendo canalizada por aquellos grupos de la izquierda, más bien así como chavista, podemista, que tenemos nosotros en el Congreso, para generar lo que hace siempre este tipo de movimiento, que es presionar hacia una asamblea constituyente. El proceso, entonces, hace que el Estado, el Ejecutivo, no tenga un margen de maniobra porque ya lanzó lo que podríamos decir, todo su bagaje, todo su plan de programa hacia la ciudadanía, y la ciudadanía hasta ahora no le ha respondido bien. Cuando usted hace muy bien la comparación, la marcha o la manifestación o la concentración de más de un millón de personas fue totalmente pacífica. Ahí es cuando el presidente el fin de semana dice, vengo con esto, y más adelante anuncia el revolcón en su gabinete ejecutivo, en su tren ejecutivo. Ahora, quería preguntarle, ¿hay tantos chilenos pasando penurias ahora mismo en su país como para que al final del camino, después de muchas jornadas como la que hemos visto, la gente pudiera decir, bueno, se justifica, no me han escuchado, voy a dañar el patrimonio, a ver si así me escuchan? Mira, unos datos muy... a veces con los datos no se convencen, y es un problema que ha tenido particularmente el gobierno en llevar el mensaje, y también aquellos que en algún momento construyeron lo que es hoy día Chile, un ejemplo de país en Latinoamérica, el país que tiene la mejor calidad de vida de Latinoamérica. Nosotros en Chile hace 45 años teníamos un 50% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Hoy día esa cifra llega al 7,8%. Nosotros teníamos un sistema de salud y previsional que estaba prácticamente quebrado, y vino una revolución liberal en la década de los 70, en los 80, donde eso cambió, y eso hizo que pasáramos de un país de tener personas pobres, personas indigentes, a tener un país de propietarios. Hoy día los trabajadores chilenos son dueños de sus fondos previsionales, ellos eligen dónde ponerlo y dónde invertirlo, y eso hace que nosotros como país en el largo plazo, en el futuro, no vamos a tener los problemas que tienen los países tradicionales, de las economías tradicionales, cuya previsión se basa en un sistema de reparto. Eso por un lado. En el tema de la educación, por ejemplo, es importante dar cuenta que pasamos nosotros de tener un sistema cerrado, donde no se podían crear universidades, y hace 40 años aproximadamente se empezaron a crear universidades privadas. Eso hizo que las clases medias y las clases más bajas, sus hijos pudieran acceder a la educación universitaria, haciendo que hoy día seamos millones de chilenos, que somos las primeras generaciones estudiando en la universidad y con títulos universitarios. Y de hecho, el cambio de gabinete tomó aquello, ese Chile nuevo, ese Chile que vino con esa revolución liberal, ¿cierto? Y hoy día un ministro que tiene 30 años, uno de los ministros más jóvenes que ha tenido en nuestro país, justamente es parte de ese modelo de desarrollo chileno. Es decir, demostrar que hoy día tenemos un proceso de ascensor social. Un dato muy simple para terminar. La OCDE nos muestra que somos el país, la OSD nos muestra que somos el país con la más alta tasa de movilidad social. Eso quiere decir, nos dice que el 23% de los que hoy día están en los primeros ingresos, en el cuartil más, con mayor ingreso, provenía del cuartil que tenía menores ingresos. Así entonces las cosas en nuestro país, que estaba a punto de alcanzar el desarrollo, se encontró con lo que algunos denominan la trampa de los ingresos medios, e hizo que las capas medias se vieron asfixiadas en alguna medida por la intervención del Estado, pero lo canalizan hoy día ese rechazo, no lo canalizan para pedir menos Estado, que debiera ser algo coherente, considerando que son aquellos los que están pagando hoy día un impuesto tremendo en los combustibles, impuestos en los libros, impuestos en otros bienes y servicios, pero lo están canalizando para que sea el Estado el que intervenga. Quizás ahí falló el tema de cómo comunicar esta situación, y falló el gobierno y fallaron todos aquellos quienes durante los últimos 45 años han estado dentro de la élite política para mostrarnos que en realidad el desarrollo que hoy día tiene Chile, el acceso a las oportunidades que hoy día tienen los millones de chilenos, no se debió por una casualidad, sino que se debió por un entramado institucional que permitió hoy día ser el país con mejor calidad de vida en Latinoamérica. La verdad que esto sorprende por esa vía, pero no es el descontento lo que están alegando hoy día aquellos que están quemando supermercados, quemando estaciones de metro, sino que estos violentistas se valen de aquellas causas que generan algunas marginalidades, que el desarrollo va dejando, que no los mete dentro del tren del desarrollo, para generar una revuelta insurreccional. Hoy día el Partido Comunista de Chile está organizando una acusación constitucional en contra del presidente, un expingement. Eso quiere decir que quieren destituir al presidente legítimamente en ejercicio en nuestro país. La verdad es que esta protesta que parte con un intento de bajar los precios del metro, finalmente hoy día se está traduciendo en una pugna y prácticamente estamos ya entrando casi a una pugna entre un golpe de Estado de guante blanco. Señor Silva, ¿esa propuesta de proceso político, juicio político al presidente Piñera podría florecer en el Parlamento chileno? La verdad es que para aquellos se necesitan dos tercios de los votos que tiene que tener el Senado, la Cámara Alta de nuestro país, se divide en dos cámaras de diputados y senadores y hoy día solamente están los votos para presentar ese juicio político, pero no para votarlo. Pero aún así la intentona golpista de golpe blanco que están haciendo algunos partidos de la oposición claramente está de manifiesto y eso también lo que está gritando hoy día aquellos que están protestando. Están pidiendo acusación constitucional, están pidiendo destituciones. Y si uno recorre las calles de nuestro país, también incluso están pidiendo la muerte del presidente, queriendo hacer ver que solamente con la muerte, el asesinato, la violencia podría salirse de esto. Es decir, este conflicto de verdad superó los causas institucionales y ahí el gobierno hoy día no tiene mucho margen de maniobra. Si bien es cierto, nombró un nuevo gabinete, pero lo nombró ayer al mediodía, pero ayer a la tarde tuvimos una de las jornadas más violentas, al menos en la capital, con quemas de lugares significativos en nuestra ciudad y eso da cuenta también que las fuerzas policiales han sido sobrepasadas. Toda vez que el domingo se acabó el estado de emergencia y los efectivos militares que estaban dispuestos para controlar y colaborar con la policía fueron retirados a los cuarteles. En pantalla, Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Le quiero agradecer que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN24. Tenga usted una feliz tarde. No, muchas gracias y un saludo a todos en el canal. Un gusto.